Oye mi guajira linda Y escucha mi ritmo y tu verás Es mezcla de sol con yanqui swing Sabronco y distinto tú lo gozarás Esto es Jugalú con chingalismo Chocito mi guajira Y un siu y son potasí Chocito mi guajira Y un siu y son potasí ¡Ve a la hora, rico! Chocito mi guajira Y un siu y son potasí Chocito mi guajira Y un siu y son potasí Óyeme mulata, qué bonito está Pero báilalo conmigo, mira que te gustará Este nuevo ritmo, que eso es potasí Alba de guajira, mira que mi viejo sol, mamá Chocito mi guajira ¡Ve a la hora, rico! ¡Ve a la hora, rico! Y un siu y son potasí ¡Eso es prudí! Chocito mi guajira Y un siu y son potasí ¡Ve a la hora, rico! ¡Ve a la hora, rico! Chocito mi guajira Y un siu y son potasí Chocito mi guajira ¡Ve a la hora, rico! Y un siu y son potasí Chocito mi guajira Y un siu y son potasí Oye mi guajira linda ¡Qué rica! Es para ti Es para ti Toque tu mi guajira Y un siu y son potasí ¡Ve a la hora, rico! Chocito mi guajira ¡Ve a la hora, rico! Y un siu y son potasí ¡Ve a la hora, rico! ¡Ve a la hora, rico! Chocito mi guajira Y un siu y son potasí ¡Ve a la hora, rico! Música Oye mi mulata que bonito esta Pero báilalo conmigo mira que te gustará Este nuevo ritmo que esto es abrazón Alma de Guajira mírate mi viejo sol Alma de Guajira mírate mi viejo sol Oye mi mulata que bonito esto es abrazón Alma de Guajira mírate mi viejo sol Alma de Guajira mírate mi viejo sol